Durante este mes se realizará el preregistro de migrantes yucatecos que erradicaron y trabajaron mínimo 10 años en Estados Unidos para saber si califican a obtener la pensión del Seguro Social Americano, informa el director general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Erick Villanueva Mukul. El titular del INDE Maya indicó que quienes consideren que pueden calificar para recibir dicho beneficio deberán asistir a las instalaciones de esta dependencia en Mérida para conocer si cumplen los requisitos. Agregó que este proceso se efectúa para saber a cuántas personas se atenderá los días 6 y 7 de marzo con personal del Seguro Social Americano para definir cuáles de las y los yucatecos que presenten sus documentos recibirán la pensión o el tiempo que elaboraron en el vecino país del norte. También comentó que por indicaciones del gobernador, la instancia a su cargo, a través de la Subdirección de Atención a Migrantes, mantiene contacto con autoridades de la Unión Americana que revisan y aprueban las solicitudes. Por su parte, la titular de dicho departamento, Juanita López Alcocer, explicó que el preregistro se llevará a cabo hasta el día 28 del presente en las oficinas de la Indemaya, de lunes a viernes entre las 9 y 14 horas. Tele Yucatán te informa.